Pero se dedica a la fotografía deportiva, curiosamente. No se dedica al fotoperiodismo de conflicto, etc. Sin embargo, poco a poco va cambiando su enfoque y se dedica al fotoperiodismo, a la fotografía de conflicto seria, dura. Y ahí es donde él se forma parte de esto que se conoce como el Bang Bang Club. Este Bang Bang Club, la verdad es que no era un club, era simplemente un grupo de fotoperiodistas. Joao Silva, Greg Marinovich, Ken Esterbrook y Kevin Carter que realizaban fotografías en Sudáfrica. Y se les llamaba el Bang Bang Club porque siempre estaban en el conflicto, siempre estaban en medio de las balas. Incluso se llegó a hacer una película bastante famosa al respecto. Entonces, en el Bang Bang Club se reunían estos fotoperiodistas. Y durante décadas estuvieron, en particular Kevin Carter, estuvo realizando fotografías de conflicto. Muy bien, bueno, pues entonces les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Y vamos ahora a platicar un poco cómo se da esta fotografía, la fotografía de la niña y el buiter. La historia se da en Sudán. Sudán se da en 1994. Es muy importante ubicar un poco que Sudán estaba lejos de Sudáfrica porque Kevin Carter ya quería cambiar un poco de aire. Se interesaba en hacer algo definitivamente diferente. Y entonces decide cubrir, junto con Joao Da Silva, decide cubrir las hambrunas que se estaban dando en Sudán. Esto ocurrió porque había un gobierno islámico, un gobierno extremista, que desde 1989 estaba generando de manera artificial, de manera de presión, una escasez de alimentos. Lo que provocó una enorme hambruna que casi tuvo en hambre a un millón de personas. Nada más imagínense. Entonces, en este contexto se da un conjunto de actividades humanitarias. Se da esta Operation Lifeline Sudán. Y aquí es donde empezamos a saber cuál es la historia de la niña y el buiter. Porque Joao Da Silva consigue fondos por parte de Associated Press y se va junto con Kevin Carter, que él ya estaba un poco cansado de lo que estaba haciendo en Sudáfrica. Se lanzan hacia Sudán y llegan a este campo, a este Operation Lifeline Sudán. Y ahí es donde pasan una semana y cuando están a punto de irse, realiza Kevin Carter esta fotografía. Me gustaría mucho rápidamente leer esta foto con ustedes porque tiene muchas características muy importantes. Para empezar, esta es una fotografía a color. Evidentemente, es una fotografía con un encuadre apaisado, un encuadre horizontal, que nos permite tener un recorrido de la mirada horizontal. Y fíjense cómo, primero, en términos de composición, lo primero que llama la atención es que nuestro punto de interés, que es la niña que está ahí, que después, les platicaré, no era una niña, era un niño. Pero que la niña, como se le puso en el título, está en los puntos áureos, está dentro de la espiral áurea. Y también el buitre está en la regla de los tercios, está en el tercio superior izquierdo. Observen también cómo es muy interesante que funciona muy bien en términos de contraste porque tenemos muchos tonos que tienen que ver con el color tierra, etc. Que es una textura y es más o menos uniforme y contrasta de una manera muy importante el color de la piel del menor y el color oscuro del buitre. Entonces es una fotografía muy poderosa, simple, con un punto de interés muy claro y que además tiene una conexión de la mirada del buitre con el menor, con la niña, el niño que aparece ahí. Esta es una fotografía que, desde luego, tiene un impacto visual tremendo y tiene unas implicaciones enormes. Porque nos está diciendo que ese buitre está simplemente esperando, acechando a que esa criatura se muera para poder devolarla. Entonces es una fotografía con una enorme violencia. Y bueno, pues déjenme decirles que esto tiene muchas implicaciones de dónde se publicó, cómo se publicó, qué ocurrió con esta fotografía. Pues qué les parece si eso lo platicamos rápidamente. Voy a hacer una breve pausa para poder contarles que se están uniendo y nos están mandando saludos. Quiero mandarle muchos saludos a Adrián. Muchísimas gracias siempre. A Captura Sur, desde Chile hasta Chile, le mandamos un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos que se encuentran por allá. Sebastián Ruález también nos está viendo por aquí. El querido Fabián, muchas gracias. Nos tenías abandonados. Bueno, todo bien. Bien, aquí estamos de regreso. Estuve cambiando un poco el formato. Ahora quiero hacer algo un poco diferente. En lugar de hacer un programa al estilo de revista, voy a atacar, por ejemplo, voy a procurar los miércoles, tener un tema principal. Y a lo mejor, a lo largo de la semana, hablar del libro de la semana, hablar de comenta mi foto, etc. En episodios más cortitos. Entonces creo que eso se va a poner interesante. Creo que es un formato que les va a gustar. Pero le he estado dando vueltas para pensar cómo hacerlo. Mira, nos está viendo, a ver, voy a decirlo bien, Raban Pak, desde Irán. Muchísimas gracias por unirte. También está Santiago Vítores. Bueno, sí, tenía ya un rato, algunas semanas de no estar en directo, pero ya estamos por aquí de regreso. Muchas gracias, Fabián. Bien, pues sí, yo también los extrañé mucho, pero ya estamos por acá. Déjenme ver también, Manny, como siempre, me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que andas por ahí. Estoy muy bien. Y aquí me da mucho gusto saludarlos. También por aquí nos está viendo Eduardo Berber, a quien les mando un abrazo. Y Jorgelina Ledesma, que dice que se me extrañaba. Muy muchísimas gracias. Yo también les extrañaba. Y pues les quiero recordar nada más muy rápidamente que no se olviden de ponerle un like al video si les está gustando. Si lo que están viendo les interesa, por favor. Ya somos casi 54 mil suscriptores. Nuestra comunidad está creciendo muchísimo. Y si pueden, por favor compartan este video. Bueno, vamos a continuar. Y déjenme decirles dónde se publicó esta fotografía. Pues él publicó nada menos que en el New York Times. Y aquí tenemos que acompañó, ilustró a una nota de fondo en la sección internacional. Ahí lo podemos ver. De una nota hecha por Donatella Lurch. Por Donna Lurch. Y fue muy importante esto porque se puso de relieve la injusticia. Porque realmente era una injusticia. Porque era una hambruna provocada. No era un tema de una cuestión natural. No era porque había un desastre natural, etc. Realmente se trata de una cuestión provocada. Provocada por un régimen extremista. Entonces esto desde luego nos da una tremenda sensación de injusticia. Y la intención tanto de la pieza editorial como de la publicación que se hizo de la fotografía. Tuvo mucho que ver con denunciar eso que estaba ocurriendo hacia la opinión pública. Y que la opinión pública pudiera saber qué estaba ocurriendo en Sudán. Por qué era injusto y qué estaba ocurriendo. Bueno, pues el resultado de esta publicación fue muy importante. Y desde luego Kevin Carter ganó el premio Pulitzer. Fíjense nada más que presea tan importante. A la categoría de Feature Photography ganó este importante premio. Pero desgraciadamente a los tres meses de la publicación falleció. Porque se suicidó Kevin Carter. Qué barbaridad. Vean esto que está ocurriendo. Esto es tremendo. Y desde luego esto ha dado muchos, muchos problemas. Porque bueno, claro que siempre se ha dicho bueno. Es que se sintió culpable Kevin Carter. Se sintió culpable de haber ganado esta fama. Porque fue el momento cumbre de su carrera. El haber ganado el premio Pulitzer por esta fotografía. El remordimiento lo estuvo atosigando. Esa es la historia. Ese es el imaginario que hay alrededor de esta fotografía. Y que más o menos todos lo conocemos. Porque es una fotografía muy conocida. Y la historia, tal como nos lo han contado, es muy conocida. Esto de que se suicidó porque sentía culpa, etc. Pero bueno, déjenme decirles que no es tan simple el asunto. Hay muchas consideraciones que hacer. Tenía derecho Kevin Carter a hacer esta fotografía. Se aprovechó de la niña. Esto le generó un remordimiento enorme. Y se suicidó por eso. Vamos a desgranar un poquito esta información. Quiero repasar. A ver, ¿esta fotografía realmente provocó que se suicidara su autor? Pues vamos a platicar un poco de eso. ¿Qué les parece? Primero que nada, a ver, quiero comentarles algunos temas. Fíjense. A ver, aquí ya me fui una diapositiva adelante. Voy a regresar un poquitito. Primero, no era una niña. Era un niño. Y este niño, desde luego, vivió y murió 14 años después de una infección de otra cosa. Pero el niño como tal no corría peligro. ¿Por qué no corría peligro el niño? Porque estaban en un campo de alimentos, de alimentación. El niño estaba muy cerca de sus padres. Sus padres no estaban en el cuadro, pero los padres estaban ahí cerca. Y estaba muy cerca de donde se estaba dando la asistencia humanitaria. Por otro lado, el buitre estaba mucho más lejos de lo que parecía. ¿Por qué? Porque utilizó Kevin Carter un telefoto. Y recuerden que los telefotos tienen una capacidad de aplanar. Hacer que los planos dentro del encuadre se vean uno encima del otro. Un poquito es como, vean mis manos. Te da la impresión de que está una encima de la otra, cuando en realidad pueden estar más o menos lejos. Entonces, el buitre estaba mucho más lejos de lo que parecía. Entonces, el niño no corría peligro. Estaba a unos pocos pasos del centro de alimentos. Además, Kevin Carter no era el responsable del menor. Los padres eran los encargados de hacerse cargo de su hijo. Y los padres estaban cerca. Este es claramente un momento en el que Kevin Carter tomó la fotografía, pero está claramente fuera de contexto el decir, uy, qué barbaridad, es que explotó y no le ayudó al pobre niño, a la pobre niña. En primer lugar, el niño no corría peligro. En segundo lugar, el buitre no implicaba peligro. ¿Por qué? Primero, como ya lo dije, porque no estaba tan cerca. El telefoto tiende a acercar los planos en el encuadre. Y los buitres no son un tipo de ave de presa agresiva. No es un águila, no son cazadores, son carroñeros. Entonces, realmente, además, estaba bastante lejos y seguramente ahí andaba buscando a ver qué se podía conseguir de comer. Pero el buitre, como tal, no generaba un peligro. Por otro lado, hay que decir que Carter no era un activista, no era un activista de la ONU, etc. Él, muchos años antes, ya había tomado la decisión de dedicarse al fotoperiodismo y que esa era su manera de servir a la sociedad. Fíjense qué importante esta decisión, porque para él su deber era informar a la opinión pública de lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Para qué informarla? Para obtener un bien a partir de la verdad difundida. Esta es una clave muy importante desde el punto de vista del fotoperiodismo. Su deber era operar la cámara. Para empezar, porque no había riesgo por parte del menor, porque estaban los padres, porque estaban en un campo de ayuda alimentaria. Estaban en todas las condiciones donde él tenía todas las posibilidades, con toda tranquilidad, con toda rectitud e intención de hacer la fotografía para informar a la opinión pública lo que estaba ocurriendo en Sudán. Y su deber, en realidad, era operar la cámara. Esa era una de las cuestiones importantes. Él tenía el deber, incluso el deber ético, de hacer su trabajo, de utilizar la cámara. Muy bien. Luego, ¿qué más? ¿Qué más sobre la rectitud e intención de Carter? Bueno, pues que él no utilizó ni hizo la foto con mala intención. Él no hizo la foto para burlarse. Al contrario, él quería mostrar qué era lo que estaba ocurriendo. Él no quería descontextualizar la situación. No descontextualizó a la persona. No descontextualizó la situación de África en general. No descontextualizó la situación en Sudán. Todo lo contrario. De hecho, le ayudó, en general, a la opinión pública a formarse un criterio de qué era lo que estaba ocurriendo en esa región africana. Bien. Entonces, el hecho, el acto de informar por el lado de Kevin Carter, era un acto orientado hacia el bien. Y además, ojo, porque no solamente se trataba de mover al público en general. La opinión pública también tiene que ver con mover a los líderes mundiales para actuar en casos de injusticia. Como el caso que estamos platicando, cuando estamos hablando de una hambruna que estaba siendo provocada. Que no era una hambruna que ocurriera por causas de alguna sequía o lo que fuera. La hambruna en Sudán era provocada intencionalmente y esto era un tema claramente ético. ¿Qué otro tema hay? No fue oportunista. ¿Por qué? Porque Carter no hizo la foto con el fin de obtener un premio. Y esto vamos a platicar mucho de esto. Él no hizo la foto para obtener un premio. Él no estaba pensando en el Pulitzer cuando hizo la fotografía. Y tampoco la hizo para ser muy reconocido ni nada. Eso ocurrió de una manera que él no la pretendía, no lo esperaba. Y además, fue un acto que formaba parte de su vida profesional. ¿Qué significa esto? Que él tenía el deber de trabajar, de hacer cosas y esa era su impronta. Eso era lo que él requería hacer. Además, ¿cómo fue publicada? Pues fue publicada de una manera pertinente. Es decir, a mí me gusta mucho la palabra pertinente porque cuando uno habla de impertinencia le queda muy claro. ¿Por qué fue pertinente? Porque fue publicado en un medio de comunicación serio. O sea, estamos hablando del New York Times. Era un medio que se toma en serio las coberturas, que se toma en serio la ética, etc. Además, con una línea editorial responsable. Un medio que tiene una intención de tener cierta objetividad, de tener desde luego veracidad. Y eso importa muchísimo. ¿En qué sección? Pues en una sección pertinente. En la sección internacional. No estaba, por ejemplo, en humor. Si hubiera sido publicado eso entre las secciones de humor, pues claro que hubiera sido una falta de respeto enorme. Pero no. Ocurrió en el área editorial adecuada, en la sección internacional. Y también ilustra una pieza editorial de Honduras. ¿Esto qué ocurre? Que colabora a crear una conciencia pública internacional. Bien, pues voy a detener un poco la lectura de esto. Solamente vamos a ir al tema crucial. ¿Por qué se suicidó Kevin Carter? ¿Qué ocurrió? Antes de hacer eso, rápidamente, solamente quiero mandar algunos saludos. Porque por aquí se nos unieron. Lo voy a decir muy rápido. Pero no quiero dejar pasar a Escaro Eduardo. Fabián también de nuevo. Nos da mucho gusto verte. Marta Yaquette está también por ahí. Julio de la Norte. Bueno, como siempre hay muchísimos. Y no puedo detenerme en todos los comentarios. Pero con mucho gusto. Estoy dando saludos a mi querido Héctor Sandoval. Artesanal Film. Y también nos está viendo desde Sao Paulo. Marcio Sartorello. Bien, vamos ahora a recordar qué ocurrió en términos de ética. ¿Por qué se suicidó Kevin Carter? Pues vamos a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué se suicida? Bueno, pues es tremendo. Les voy a platicar. Hay muchas cosas. Kevin Carter llevaba más de 10 años haciendo algunas de las fotografías más espantosas en términos del horror. De lo que ocurre en muchas de las situaciones que él estaba fotografiando como fotoperiodista. Entonces se enfrentaba a lo peor de la humanidad. Y lo hizo durante décadas. Y lo hizo además sin cuidarse. Es decir, no se le ocurrió ir a terapia. Empezó a consumir alcohol. Empezó a consumir todo tipo de drogas. Claro, para adormecer lo que implica el enfrentarse a esa realidad tan terrible. Entonces hubo un momento donde todo él empezó a ir increíblemente mal. Chocó su auto en una casa. Estampó el automóvil contra una casa. Y lo metieron a la cárcel bajo sospecha de que estaba en estado de ebriedad. Su jefe en Reuters estaba furioso porque tuvo que ir a la estación de policía. A recoger unas fotografías de Mandela. Imagínense. Su novia rompió con él debido a las adicciones que ya estaba teniendo Carter, como les platicaba. Luego, una cosa que le hizo pedazos fue que su amigo Ken Osterbrook del Bang Bang Club fue asesinado cerca de Johannesburgo. Él siempre sintió un poco que él era el que debía de haber muerto y no su amigo Ken Osterbrook. Luego, Sigma, la agencia francesa, rechaza fotos que eran de pésima calidad de una visita que hizo el presidente francés François Mitterrand a Sudáfrica. Entonces, imagínense que Sigma te diga, no, no te puedo publicar porque tus fotos son una porquería. Luego, perde un vuelo a Mozambique en una cobertura contratada por Time. Otra cosa, extravió en un avión un paquete de películas con fotografías de una asignación. Imagínense, todo esto terrible. Y él empieza a mandar mensajes de que está pensando seriamente en suicidarse. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? El desenlace, desgraciadamente lo conocemos todos y es que se suicidó. Tres meses después de haber recibido el premio Pulitzer por la fotografía de la niña o del niño y el buitre, él se suicida. Él conecta una manguera al escape de su automóvil, de su furgoneta, y se suicida con el monóxido de carbono. Bueno, pues, qué terrible la manera de terminar de Kevin Carter, pero no tiene nada que ver con si debió hacer la fotografía o no la debió de hacer, con si se sentía culpable o no, con todas estas consideraciones. Kevin Carter cumplió su deber, era un fotoperiodista, movió a la opinión pública y logró hacer algo importante con su fotografía. De modo que hay que tener cuidado con las apariencias, hay que tener cuidado con las historias que nos cuentan, porque como podemos ver, esta fotografía tiene mucho más de fondo de lo que parece a simple vista y aquí les he traído un poco qué hay detrás de una de las fotografías más famosas de la historia. Muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos en el próximo video y gracias por haberme acompañado en este en vivo de Oscar en Fotos. Hasta pronto, nos vemos.